Música Dice que si quieren hacemos el review que hicimos recién allá lo hacemos acá, que está lindo, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Dice, para aclarar un par de cosas, ¿cuál es el propósito, el objetivo de esto que acabamos de hacer? Decision-making. ¿Es parte de decision-making? ¿Es parte de eso? ¿Quién es el responsable de hacer todas estas decisiones? ¿Quién es el responsable de hacer todas estas decisiones? Lo costable de hacer todas la decisión. Todos ellos. Todos ellos. Pero no solo el primer. Y, a veces, en nuestro juego, el ancho de la mano tiene que hacer todas las decisiones. Dice, podrás decirle al 10, bueno, al 10 no habla, no puede tomar decisiones que hablen todo lo demás menos el 10. Que por ejemplo los winners sean los que cantan, si tenemos que jugar con el pie, si hay manos para jugar afuera o hay que cambiar ángulos porque son igual que nosotros en números. ¿Cuál es la clave de esos cambios de ángulos que hacemos de adentro para afuera y de afuera para adentro? Sí, para entrar en la línea de defensa. ¿Cómo penetramos? ¿Cómo nos metemos adentro de la defensa? ¿Cambio de los brazos? ¿Tú intentamos jugar en la línea de fláter y no demasiado? Sí. Entonces tenemos que jugar en la línea de jugadores y tenemos que cambiar ángulos agresivos. Así que no es suficiente para estar aquí y correr esa posición porque el defensa va a reaccionar y ahora... Dice que es clave jugar plano, jugar en la cara y tener un cambio de ángulo muy agresivo. Porque no nos sirve nada cambiar el ángulo agresivamente si todavía estamos a tres metros de la línea de defensa. ¿Cuál es una de las razones por las cuales el atacante va para un lado y cambia para allá o va para allá y cambia para allá? ¿Cuál es la razón? Para buscar los brazos y poner en duda la defensa. Sí, para hacer preguntas sobre la defensa. Para crear espacio. Para atacarle espacio. Para evitar el contacto. Sí, para tratar de encontrar los atacantes. Sí, sí. Y es un poco buscar el tackle débil, que es el tackle con los brazos y no con los hombros. A lo mejor lo hace el tackle, pero no va a ser agresivo. Y es una chance para él de meterse, pasar los brazos y jugar. O nos cortamos y no vamos. Claro, dice que a lo mejor hasta el tackle no es agresivo, pero es un buen tackle. Porque nos taclea bien, pero de última ya ganamos un metro y esa pelota va a salir muy rápida. ¿Por qué? Por la defensa se tiene que dar vuelta, todo. Más fácil para el ataque. Si él va ahí, directamente ahí. Chao. A partir de eso no tenemos más pelota rápida y tendríamos suerte si la mantenemos. Los aliento a que más allá del plan de juego, la forma que les guste jugar. Que dediquen mucho tiempo a este tipo de cosas. O sea, que todos los jugadores tengan en la cabeza buscar espacios, cambiar ángulos. ¿Para qué? Para meternos dentro de la defensa y tener pelota rápida. Un montón de los tries que hizo Manahuatu, que era el entrenador del cubano, el Manchís. Dice que si ustedes ven los tries de Manahuatu que vimos ahí del equipo verde, todos los tries tenían estos. Pibes que cambiaban ángulos, que venían así, así, así. Una cosa que van a ver mañana. Si tenemos espacio en el canal de afuera. Y podemos manipular a los defensores internos, a los internos de la defensa. Y mantenemos ese espacio. Y mantenemos ese espacio. Si hacemos bien el trabajo. Si mantenemos la defensa dentro, podemos tener penetración. Si tenemos vulnerabilidad. Y llegamos a ver. Pueden tener espacios en el interior. Y es solo hacer preguntas de la defensa. Bueno, básicamente, sí. Dijo que si manejamos bien el tema de fijar a la defensa, vamos a tener siempre espacios por afuera. Y si ellos empiezan a correr, también vamos a tener estos espacios adentro para ganar los agujeros. Digo, siempre entrenan en espacios reducidos. Y como hacen, cuando nosotros vemos el juego, como que todos tienen la misma lectura. En toda la cancha. Si siempre estos entrenamientos los hacen en el espacio reducido. Están preguntando si siempre entrenas en tantos espacios cortos. O normalmente lo hacen en todo el campo. Depende de la actividad. Probablemente un poco más alto. Pero más alto, más alto, más alto, más alto. Y más alto, más alto, más alto, más alto. Y más alto, más alto. Pero puede ser más alto. Dice que nada, lo hace un poquito más alto. Pasa que acá, si no, no escucha nadie. Pero no. Siempre intentan jugar el contacto en espacios reducidos. Sí. Él está preguntando si normalmente haces estos tipos de drills en espacios cortos. Así que puedes entrenar mucho sobre el contacto y el offload. Entonces, la próxima cosa es la progresión. ¿Cómo puedes progresar? Claro, la próxima cosa es cómo vas progresando. De esto, ¿qué otra cosa más? Claro. Si quieres, para dejar más el contacto, practicar más el contacto, hacelo más chiquitito y que sea más difícil entrar. Tienes que entrar más. Y su apoyo tiene que reactar rápidamente. Se hace todo más jodido. Ok. Yo creo que la mayor cosa que diría, chicos, es que quiero que seas innovador. Así que, ¿sabes? Comenzar con cosas en entrenamiento que te ayudan a implementar cosas en el gameplay. Hacerlas realistas y ponerlas bajo presión. Y luego, espero que obtienes un resultado. Pero si hacemos cosas en entrenamiento donde no se colocan bajo presión, probablemente no tendrás mucho mejor. Básicamente, dice que traten de hacer estos ejercicios y poner a los jugadores en situaciones reales o lo más parecido a un partido. Ponlos bajo presión. Si hacemos todo sin defensa, sin nada, es una boludez. O sea, que vengan acá y hagan esto con tackle, con nada, practiquen más real. Lo más importante. Cuando miras a todos los ejercicios que Dave ha hecho y Adrián, se veía simple. Pero he visto muchas veces coaches en New Zealand que hacen los mismos ejercicios, pero no empiezan los detalles. Si piensas en el primer ejercicio de la pasión, se veía fácil. Pero lo que sucedió, Dave y Adrián hablaban de aquí, aquí. Pero a veces veo gente que lo hacen, y se pasan por aquí, y se pasan por aquí. Y los entrenadores no empiezan. Y nada, son los detalles que si no haces bien eso, por más que quieras hacer el juego en conjunto, no te va a salir. Desde el punto de vista de los Bucks, hacemos estos drills para los profesionales. pueden ser muy simples, pero el más que nos enfocamos en las bases, el mejor que nos llegamos. Y es un juego simple, y creo que a veces, como coaches, nos complicamos. Dicen que el rugby es un juego simple, y que esto lo hacen todo el tiempo con jugadores de la elite. Y lo que tiene es que, como hace esto repetidamente todo el tiempo, hace que los jugadores progresen mucho más rápido. Que no hay ninguna ciencia. Básicamente es, uno se piensa que afuera hacen la magia total. En realidad, lo que hacen es esto todo el tiempo. Entonces, cuando llegan a la cancha, les sale naturalmente. ¿Cómo hacen cuando el 10 tiene que decidir si juega él, o viene uno negativo? ¿Cómo hacen para transmitir esa decisión? Porque el apoyo no sabe si el 10 se va a jugar o no. Entonces, cuando el 10 se juega, ¿cómo le comunica al otro que va él, para que el otro no se choquen en el espacio, como habían mencionado antes? En el ejercicio que estaban haciendo, cuando el 10 jugó él solo la pelota, y el otro vino negativo, porque quería ver ningún negativo y se chocaron. Bueno, él está preguntando sobre la situación que tuvimos, en el que el 10 se juega en el espacio, y el hombre que estaba cambiando el ángulo, se juega en el espacio también. Entonces, ¿cómo hablaron sobre eso? ¿Sabes? En el número 10, en el número 12, hablando sobre quién? Dice que también va un poco sabiendo con quién jugás, y cuál es la característica del flaco que juega con vos. Si tu 10 es rápido, y tiene la habilidad de hacer quilombo ahí, vos seguramente lo vas a esperar y vas a ir a buscar la pelota. Hay mucho de saber con quién jugás. Por eso la comunicación es tan importante. Si él no le comunica nada a él, él va a hacer lo que se le cante. En el momento que le dice Anders, que para nosotros sería un corto, yo sé que hago así, hago así, y sé que acá voy a tener un pie que me corta acá. Ahora, si no hay comunicación y nadie habla, estoy en la mía, hago la mía. Si no hablan, van a ir a casa y no tocar la pelota. ¿Sabes? Dice que básicamente alienta a todos a que hablan. Si los winners que están ahí, que no la piden, no hablan, no hacen nada, se tienen que largar a llorar y se van a la casa. De hecho, si hay jugadores que no hablan, hasta pueden perder el lugar. Lo sacan por un tema de que no hablan. ¿Has hablado mucho? ¿Has hablado mucho? ¿Más? ¡Más!